Hola jóvenes, les habla la profesora María Araujo de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda. Este año nos veremos nuevamente en la Asignatura de Soberanía y veremos para esto el primer tema de la primera parte de Soberanía y Estado. Iniciaré con una pregunta. ¿Qué es el Estado? Definirlo es complicado, por eso preferimos conceptualizar a partir de sus elementos y se define de esta forma. El Estado es una organización social compuesta por una población que habita en un territorio determinado con estructura propia que se rige por un conjunto de normas que garantizan su soberanía e independencia. A partir de este concepto podemos afirmar que los elementos indispensables para la existencia del Estado son población, territorio, órganos de gobierno y leyes y finalmente su soberanía. No siempre existieron países delimitados como Estado. El Estado se forma cuando la sociedad decide organizarse mediante formulación de normas y leyes que regulan la conducta de la población en un espacio determinado. Ahora bien, ¿cuáles son las características del Estado? El Estado presenta una serie de características especiales, entre ellas podemos mencionar, constituye una organización, comunidad estructural y conexa. Cada uno de los elementos del Estado posee funciones definidas. Segunda característica, se fundamenta en principios que garantizan el bien común de todos los integrantes de la población. Y por último, es soberano en cuanto a sus decisiones frente a los demás Estados. ¿Cómo se define la Constitución al Estado venezolano? El artículo 2 de nuestra Constitución lo define como un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Y en el artículo 3 de nuestra Constitución, el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. El ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo, y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución. Para finalizar, ¿cómo se conocen los elementos del Estado? Se conocen también como condiciones esenciales del Estado, ya que se refieren a un conjunto de elementos o realidades necesarias para la existencia del Estado, aun cuando la suma de todos los elementos no sea suficiente para determinarlo. La próxima clase, en la segunda parte, estaremos hablando de estos elementos o condiciones existenciales, como son el territorio, la población y el poder político. Fue un placer haber estado con ustedes.